¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes Dallas. Muchas gracias por acompañarme en este videoblog en esta ocasión. Bueno, pues ya se acerca la jornada número 7 este fin de semana y se empiezan a calentar los partidos, señores. No solamente el Pumas América o cualquier otro partido que suena interesante, sino también otros partidos que a veces no los consideramos, pero que, oye, se empiezan a calentar y se pone seria la cosa, la competencia. Es el caso de Tuzos de Pachuca contra León el sábado a las 8 de la noche y es que los reporteros entrevistaron a Jurgen Damm y se puso caliente la cosa. Mira lo que contestó. William, el Gullit, Chapito, son muchos jugadores que salieron de acá y ahora están allá y, bueno, por eso mismo también ellos tienen esa espinita y quieren siempre ganar la Pachuca al igual que nosotros. Entonces es un duelo en el que nunca va a haber arreglo, en el que siempre vamos a querer ganar los dos equipos y, bueno, ojalá Dios quiera ser un partido bueno, ser un partido intenso, con buen fútbol y que pueda agradar a los aficionados. ¿Quién es más grande, Pachuca o León? No, claro, Pachuca. Tenemos más títulos y una zona americana. ¿Qué tal? Esa es la forma de calentar un partido y, bueno, Jurgen Damm lo hizo muy bien. Ahora la pregunta es para ustedes y para todos los aficionados. ¿Quién es mejor? ¿Quién es más grande, el Pachuca o el León? Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden, León contra Pachuca el sábado a las 8 con 5. León contra Pachuca el sábado a las 8 con 5.